Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La industria restaurantera crecerá al final del año 5.5%, a pesar de que en septiembre frenó su ritmo ascendente, así lo afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, José Luis Mier y Díaz. Las alertas críticas por el desabasto de gas natural en el país han generado un costo adicional de 13 mil millones de pesos. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, reveló que el uso de combustóleo es cuatro veces más caro que el del gas natural y actualmente usan más de 200 mil barriles diarios. En septiembre de este año, México se ubicó como el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con el menor desempleo. El reporte indica que logró una tasa de 5%. Al concluir la jornada cambiaria ayer, el dólar libre terminó con una caída de 11 centavos. Se cotizó en 13 pesos con 38 a la venta en bancos capitalinos, mientras que se compró en un mínimo de 12 pesos con 59 centavos. Por su lado, el euro se vendió en un máximo de 17 pesos con 92 centavos y se compró en 17 con 12. Tip financiero Durante el buen fin, haga uso de los beneficios financieros y comerciales. También aproveche su aguinaldo. Destínelo principalmente al pago de deuda o a la inversión. Con información de Manuel Padilla. Prende a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.